¡Gracias! 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 ¡Gracias, lo que ospondo! ¡Gracias, lo que ospondo! ¡Gracias a hacer todos los angulos! ¡Gracias a hacer un parque en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias a hacer una serie de cosas! ¡Gracias a hacer un parque en el oficinario! ¡Gracias! ¡C素晴! 10 fotógrafos 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Estoy siempre a la derecha! ¡Papá! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Damos, la focusedura! ¡Damos! ¡Damos! ¡Bras colonias! ¡Grande Fabio! ¡Plante! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cosí! – ¡Cosí! ¡过qué gaga – ¡Cesì a alguien, derecho! ¡Veo a voler su Bürger en esto – ¡Cosí! ¡Precisa mi able life! ¡Suspera mani! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ares 10, scène olmades ! ¡Pas d'erreur, PAS d'erreur, Woa ¡Pas a godće ¡A godće! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva dos sinistros bravo, dos sinistros no, no lo va a venir posta un po adietro si caja a destra, no se si dai, gira con celle gira sui colpi right? atas, quedo li quedo li, detro e ¡Gracias a sinistro! ¡Deciso por el colpo! ¡Orlando! ¡Due colpi decisi! ¡Este! 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 ¡Viene a luz! ¡Fociti! 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 ¡Seriano cappards! ¡Sino spalla! ¡Sino spalla! ¡Sino spalla! ¡Casificatelo, como si ¡A ¡Sino sinistro! ¡Viene de mí! ¡Viene de mí! ¡Sigo la vía! ¡Bravo! ¡Cosí! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Adesto viene! ¡Desto el gancho sinistro! ¡El gancho sinistro! ¡Desto el gancho! ¡Prova! ¡Prova! ¡Subito! ¡Bene! ¡Viva! ¡Y rotacióne! ¡A 절� ¡Gracias! 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 77 a 75. Judice viste el topado. 77 a 75. Viste. E mi parezco.